Tlaxcala en la historia El 8 de julio de 1797 nace uno de los personajes más importantes tanto en la historia como en la formación del actual estado de Tlaxcala. De la conformación de la entidad, de su aspecto social, económico, administrativo y por supuesto político. Tradicionalmente se le asigna que nació en Citlaltepec, sin embargo don José Mariano Sánchez Santi Esteban, a quien se le ha llamado ya como el padre del estado de Tlaxcala, nace en San Luis Guamantla, de acuerdo al registro parroquial que se encuentra en ese lugar. También es de mencionar que el registro del 24 de noviembre de 1846 de San Pablo Citlaltepec, en su matrimonio con doña Ana Josefa Santos, establece que es originario de Guamantla. Un personaje importante porque es quien logra con su trabajo legislativo en el constituyente de 1857, como diputado suplente y llamado de última hora, que Tlaxcala sea elegido en estado libre y soberano a partir de su discurso y de su defensa del 29 de octubre de 1856. Es de mencionar que además fue dos veces presidente de la Diputación Territorial, fue jefe político, no había la figura de gobernador porque era todavía territorio Tlaxcala. Durante su gestión se crearon una serie de leyes para la organización interna de Tlaxcala. Incluso en los alegatos del constituyente, don Mariano acude a estos documentos de organización judicial, legislativa, administrativa, hacendaria, para señalar que Tlaxcala podía ser estado libre y soberano. Esta semana se conmemora un año más de su natalicio y Guamantla hay que recordarlo como en todo el estado de Tlaxcala.